¡Bailotea! ¡Vuelve a meterla! ¡Vuelve a sacarla! ¡Ahora le puede pegar! ¡Tira! ¡La saca el defensor! ¡Vuelve a quedarla Chiqui! ¡Gran oportunidad que acaba de fallar! ¡El seguirlo va Chiqui! ¡Mete el centro! ¡Pelota arriba! ¡Cabezazo! ¡Aquí viene Carlos Paredes! ¡Mete el centro! ¡Pelota arriba! ¡La mide muy bien! ¡Allá Ronnie Canté! ¡El complemento del Pichi Hernández! ¡Saca! ¡Llega Jiménez! ¡Andes Wilmets! ¡Pelota suelta de Muñoz! ¡Falz! ¡A cobrarse entonces el tiro de esquina! ¡La mide Corleto! ¡No pasa nada! ¡Se salva Mati! El laboratorio accidental a un costado del callejón ¡Se viene peligro! ¡Bueno! ¡No hubo peligro! ¡Ahí pues ya estamos! ¡Seguimos con los... ¡León lo dejó en el camino! ¡Puede abrir! ¡No pudo ser! ¡Aquí Wilmer! ¡Sigue Wilmer! ¡Mete para Zagastume! ¡Va a venir Zagastume! ¡Mete el centro! ¡Mete Muñoz! ¡Va a venir el centro! ¡Zagastume! ¡Ahí estaba el jugador número 7 García! ¡Corleto! ¡Gol! 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 ¡Autoriza Julio Luna! ¡Aquí viene el Cuso! ¡Pelota arriba! ¡El cabezazo! ¡La sacó muy bien allá! ¡Clicanaria! ¡Gol! 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 ¡Se acaba de... ...plásticos para el lugar y también contamos con la línea de productos para reposterías... ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!